familia ya tenemos el ticket de ensueño sr así que al igual que con el ur les voy a decir mis recomendaciones en que canjear este ticket hola que estás aquí con otro vídeo de yugio duelings vámonos de lleno a lo que son las cartas en sí vámonos a agarrar el ticket como siempre aparece aquí primero y luego ya pueden irse a canjear tickets y también les recuerdo cuando se van a educar estos tickets a dónde está aquí está la campaña de wc es es hasta el 26 de noviembre a finales de noviembre entonces si después de ver estos consejos aún no decides en qué gastar te lo te recomiendo guardar un ratito porque luego sale algún de que te guste mucho y que necesite una carta vieja sr ya con esto lo puedes sacar y bueno al final del vídeo voy a dar mis recomendaciones generales ya que son las mismas de siempre va entonces recomendación de cartas la verdad es que las cartas que está poniendo aquí conami si son buenas está bien pero si te hace falta alguna de ellas lo puedes agarrar el corte cama puedes agarrar dos y de estas dos una copia es suficiente vale entonces primero que nada ponemos cajas que es lo principal para filtrar todas las cartas que son de eventos que no aparezcan y luego también les recomiendo poner por fecha de publicación así saben cuáles son las más nuevas y cuáles son las más viejas vale éstas ya incluyen hasta la mini caja de arms of giants y también la caja grande es hasta braver victory entonces tenemos varias opciones pero como siempre primero recomiendo gastárselo en este más que ya ahorita las staples no son tan wow creo que la mejor pero que no me necesitas una copia es esta precisamente es la mejor opción seguido por corte karma pero por ejemplo ahorita ya no se usa tanto así estos tickets más bien van para terminar de ex o para lo que te guste pero de todas maneras dos mil recomendaciones primero que nada empezamos con trampas por lo que es de lo mejorcito primero que nada en primer lugar si tenemos el corte de karma como ya dijimos y creo que a partir de ahí digo podría sugerir por ejemplo está muy buena para poder revivir pero ya hoy en día existen más cartas para poder revivir entonces el único plus que tiene ésta es que cuando la destruyen parece que los tifones estaban en la orden del día pues era muy bueno pero si ya ahorita en el formato ha cambiado a ciclón del cosmos por ejemplo entonces ya ésta no puede hacer su extra y que sí depende del formato por ejemplo es también para los decks de fusiones muy buena también mala puntería de vez en cuando se usa traicionero muy muy buena carta pero por supuesto es de una mini caja vieja donde las mini cajas eran de 80 sobres y también viene el archipo de libros de magia entonces recomendaría más abrir esa cajita y como nada más es una vuelta que vas a hacer para conseguir una de estas pues ya la obtiene y creo que ya ya no hay más cartas que realmente valgan la pena de sr al menos quieras algo en específico que es armar mago oscuro y nada más que hace falta una copia de ésta está bien vale pasamos a las cartas de magia aquí no puedo recomendar estas dos que están limitadas por qué porque en sí en la caja vas a quererla abrir entonces al abrir la caja ya prácticamente estás asegurando de sacar por lo menos dos copias de cada una de estas así por eso no las puedo recomendar tal vez alguno les haga falta para terminar su deck péndulo la llamada del péndulo recuerden esta ya está reimpresa en la nueva estructura y recuerden ahorita hasta junio finales de junio que nos están regalando una estructura y aparte tenemos una estructura con gemas entonces ya tenemos dos copias aseguradas pero si la tercera copia porque si es una buena carta para ellos pues puede sacarlo con los tickets de más otra buena carta afinación para los decks sin coros por supuesto ya está limitada 3 por conami sabe que si es muy buena y también tenemos tenky que seguramente en el futuro también la van a tener que limitar a tres para que no se pueda combinar con algunas cosillas eso más que nada es para los que les guste guerreros bestia los decks que tengan guerreros bestia que en el futuro también van a salir varios entonces y muchos están preparando para eso vale y de ahí en fuera yo creo que es para dex en específico otra buena carta es esta casa del cielo maniobra destruye una carta del back row y si tenemos tres o más cartas mágicas en el cementerio podemos destruir también once entonces es una doble destrucción por supuesto necesitamos no controlar monstruos para poder activar entonces es la primera que activas básicamente pero sí algo bueno e igual pueden agarrar algo de los dedes creo que también está el monstruo como sr entonces si les hace falta algún buscador ahorita que ya salieron de la van list ahorita que ya están dentro de la tier list otra vez pueden aquí terminar su deck de los dedes vale y qué más yo creo que ya sería todo digo tenemos sólo a tornado pero está prohibido entonces no no la puedo recomendar y que si ya ya estoy ya son muy viejos lo único son las estructuras la verdad es que neos fusión y fusión de ojos rojos son muy buenas cartas muy buenas opciones pero por supuesto estructura como dije si a ustedes no les duele el codo al pagar una estructura mejor compresa en la estructura ya que las estructuras te aseguran las cartas se ahorran los tickets vale nos vamos entonces a los monstruos de extra y de aquí si va a ser más bien este pues terminar algún de más que nada de aquí si casi no hay ninguna este por en sí si te gustan los decks de agua esto es muy buena para todos los decks de agua también te podría recomendar el poco dragón el problema es que ya está limitado a uno y la verdad es que hay cartas decentes dentro de su mini caja como este digo no tan usable como el poco pero sí útil también creo que viene trichula no trichula 11 vale que otras cartas el big guy también es un muy buen monstruo pero no como si bien en la misma caja que el galaxy si bien en la misma caja que el galaxy entonces como también son muy buenas cartas el armet y el aquí y este way mejor abrir la cajita vale y que más y es que ya de aquí ya no son tan tan importantes y cuando lo son pues es mejor abrir la cajita porque hay otras cartas importantes también como dije el de des puedes terminarlo y pues creo que ya algo orgónica también es una muy buena carta el zombie stain porque muchos no les gusta abrir esta cajita entonces son visto y también puede ser una muy buena opción mucho nos gusta abrir el gimmick agnes gimmick y también algunos no salieron las elecciones así son buenas opciones todas esas si es del extra deck es mucho mejor como el la arañita la que dijimos que es la mejor si no tienes ninguna y ya del extra deck se pueden pasar a otros decks a igual el lobito también es una muy buena carta pero bueno como dije aquí de las sr si ya depende más de cada quien casi siempre se usan para terminar decks es lo normal así que digan en los comentarios cuáles cartas van a agarrar ustedes y los iba a dejar con las recomendaciones generales pero pues prácticamente ya hablé de todas mientras hablábamos de las cartas y pues no hay nada extra que agregar así que les agradezco mucho por haber visto este videito pueden dejarle el like si les gustó y nos vemos en un próximo vídeo bye y